Para conocer a Jesús, tienes que pasar tiempo leyendo, meditando la Biblia, las Escrituras. Los Evangelios nos cuentan, nos relatan aquellos testigos oculares que vieron a Jesucristo, aquellas personas que caminaron con Él, que vieron al Jesús resucitado. Esas personas, por el Espíritu de Dios, nos han dado ese récord que tú y yo podemos leer y podemos ver al verdadero Jesús. Y cuando ves a Jesús, tú te das cuenta que Él no es como esas personas que te han fallado. La majestad de Jesús, la belleza de Jesús, la autenticidad de Jesús. Jesús no te va a fallar, pero esa forma de pensar no sucede nada más con una creencia intelectual. Para llegar a ese punto de creer en ese Jesús que no te va a defraudar, tú tienes que conocerlo. Y no se trata de saber acerca de Dios, es conocer de cerca a Dios. Esto no se trata de un concepto religioso, esto se trata de una experiencia, una relación, una amistad con Dios. Y la pregunta que tal vez te estás haciendo, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es esta vida zoen que Dios nos da? La perfecta definición nos la da Jesús en el Evangelio de Juan, Juan 17, verso 3, tú lo puedes leer. Y Jesús dice esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Dios y a Jesús quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Dios y a Jesús a quien has enviado. La vida eterna es conocer, no un concepto teórico, no algo intelectual. No necesitas un doctorado en filosofía para conocer a Dios. No necesitas graduarte de divinidades para conocer a Dios. Conocer a Dios es una experiencia, es relacional. Un niño puede conocer a Dios. La fe, el creer en Dios, comienza con una amistad. La fe, el creer en Dios, comienza con una amistad.